Diez años cumple Ramón Margareto a los pinceles y lo celebra con una exposición que pueden visitar ustedes hasta el 15 de octubre en el centro provincial de la Diputación en la capital palentina. Una mezcla de color en la que todo el mundo de alegría de Ramón Margareto se da cita. Él mismo ha querido explicar en la presentación lo que podrán ver ustedes. Como cultivo varias de las bellas artes, pintura, cinematografía, escultura, escritura, moda, es un honor para mí cuando me califican como acaba de hacer ángeles, como un hombre del renacimiento. He aquí la causa del título de esta nueva exposición que además conmemora el décimo aniversario de mis colecciones pop art. Se trata de la exhibición más amplia de mi trayectoria como artista plástico, pues está compuesta por 50 nuevos cuadros de varios temas y estilos que he pintado entre los años 2021 y 2022. Entre ellos destacan retratos geométricos de inolvidables personalidades de la historia del arte, de la música, de la mitología, del cine, como Picasso, Groucho Marx, Marilyn Monroe, David Bowie, la ciencia ficción, megalópolis y cosmonautas, la fauna fantástica, dragones y cebras azules, juegos de todo tipo, infantiles, de mesa y deportivos, escalestric, mecanos, póker, fútbol, la música y la danza, disco, dance, la diversidad espiritual, dioses precolombinos, Cristo de San Damián, sabios, Santa Muerte y Super Diablo. Lugares emblemáticos cercanos y lejanos, Isla de Pascua, Tara, tabernas prehistóricas y Manhattan. El estamento militar, una gran novedad para mí, guardia suizo y soldados de plomo. Continúo pintando colás de la serie que domino Arrepentimientos, Puerta al Universo y Escalera de Caracol. Y tres grandes novedades, lo que he bautizado como Geoimpresionismo, porque son cuadros con una mezcla de abstracción geométrica e impresionismo y se llaman Azul Verdoso y Fuegos Artificiales. Y dos temas que me interesan cada vez más, la salud mental y la exclusión social, locura de amor y dentro fuera. Así que seamos lo más inclusivos posible y renazcamos juntos cada día. Por cierto, por fin me he atrevido a pintar un bodegón. Un bodegón pop art, por supuesto. 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 Un bodegón pop art, por supuesto.